Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a una nueva clase. En esta oportunidad vamos a seguir trabajando nuestra primera obra de arte de este año, pero vamos a hacer lo siguiente. Mantenemos los mismos colores que usamos para hacer el cuarto plano. Si no te acordás cuáles eran, los repasamos. Usamos el celeste, usamos un poco distintos marrones, el mostaza, que era un color principal. Si no teníamos, podíamos usar un marrón sin apretarlo tanto. Usamos un poco un rojo, usamos un poco un violeta, usamos un poco el blanco. Le vamos a sumar hoy naranja, amarillo y rojo. Si no tenés el naranja, podés sustituirlo por el rojo y el amarillo. Hoy vamos a trabajar este plano de acá. Genial, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es borrar todo el residuo que tengamos de lápiz negro. Como el punto central, un poco esta montañita de acá, este cerro. Que no nos quede huella del lápiz o que si nos queda, que sea muy tenue, como para que solamente podamos verlo, pero que no nos influya después cuando pintemos. Este plano va a ser un poco más oscuro del que hicimos atrás y esto lo tienen que tener presente. ¿Por qué? Porque cuanto más lejos, más claro. Bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá van a empezar a notarse más los colores cálidos, los colores más anaranjados. Pero suavemente, no nos adelantemos tanto porque más adelante tienen que intensificarse esos colores. Entonces, es progresivamente que nos vamos acercando con el color. Voy a separar tres colores. Lo primero que voy a hacer va a ser marcar por dónde vienen un poco las sombras. Pero no lo voy a hacer con el color más oscuro, sino todo lo contrario, con el color más claro. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que delimitar los sectores en donde va a estar la oscuridad para después, cuando lo oscurezca, que no me queden marcadas las líneas. ¿Sí? En este caso, la línea también va a ser imperfecta. Tiene que ser como irregular. ¿Ven? En este caso, por ejemplo, en este cerro, yo arranco desde la punta. Voy dándole como una imperfección y voy moviendo el lápiz como de un lado para el otro, imperfectamente. Luego, cuando llego acá a la base, lo voy a hacer más recto. Lo voy a hacer más recto. Más o menos hasta acá. Y a esta altura la voy a terminar con una curva, porque acá va a estar otro pequeño cerro. Que va a estar a esta altura acá. ¿Bien? Entonces ya sabemos que esta es nuestra primer sombra. De este lado, en este cerro chiquitito que hicimos, también voy a hacer como si fueran unas marcas que van a ser mi lugar de oscuridad. ¿Ven? Como tres subiditas imperfectas, solamente del lado izquierdo. De este lado no vamos a hacer nada. De esta parte de acá abajo sí. Vamos a marcar un lugar por acá. Unos chiquititos por acá, medios larguitos, como para dar un tono. Seguimos un poquito más para acá abajo. Le hacemos unas líneas también, como de oscuridad, que vamos a agregar. Vamos un poquito más acercándonos ya casi a la punta de nuestro primer cerro. ¿Lo ven? Y acá lo que va a pasar es que va a haber como un cerro secundario, podríamos decirlo, después de este. Que va a tener acá arriba un movimiento curvo que me va a permitir generar otro cerro más. ¿Bien? Esta sombra va a ser un poco más suave que la de atrás, pero también podemos marcarla. ¿Bien? Y ahora, por último, este cerrito que está de este lado. Yo acá dibujé uno grande atrás y acá habría otro chiquito. Podemos hacer los dos, si queremos. Podemos marcar uno por acá. La sombra va a estar de este lado. Va a ser imperfecta y va a tener pliegues más chicos, esta. ¿Sí? Siempre recuerden que desde la punta del cerro los movimientos son estos. Ya lo vimos en la clase anterior. Y en este de acá atrás también va a haber una sombra mucho más oscura. Va a ser totalmente de otro color este cerro que está acá. Bueno, ya tenemos todas las sombras marcadas. ¿Bien? Ya, con esta definición que hicimos, vamos a empezar a colorear. Bueno, bien. Acá estaba haciendo una prueba de color. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar estos tres colores. Vamos a usar un poco el amarillo, un poco el marrón y el naranja. Hay sectores donde la iluminación del sol es plena. Entonces, por ejemplo acá. En esta parte, ¿qué hice yo primero? Marqué un poquito del amarillo. O sea, que vamos a hacer los lugares de luz ahora. Así marcamos la sombra. De este lado, donde hicimos la sombra el otro día, ponemos un poquito de amarillo. De este lado también. No. De esta no, porque acuérdense que esta última es de otro color. Esta sí. A esta le hacemos una iluminación acá. Esta un poquito por acá. Una suave, esta de arriba para abajo, un poco. Son como si fueran unos pequeños toques de luz que estamos agregando. Yensen por donde pusieron la sombra y del otro lado le ponen un poco de la amarillo. Ahora voy a agarrar el naranja y sobre los amarillos que coloqué voy a volver a tocar un poco más. Entonces, dándole como un tono anaranjado a esa iluminación que marqué recién. Pero no lo voy a tapar en su totalidad. Sino que es como también un tono que le va a dar una variación. ¿Bien? Acuérdense del movimiento. No soy demasiado invasiva. No tapo líneas que hice recién. Porque ya con el marrón vamos a hacer eso. Con el marrón sí vamos a hacer más específicos. Con este solamente es darle esos rayos de sol, esa iluminación, para que se note que el sol entra hasta allá al fondo. Y ahora sí con el marrón. Bien. Con el marrón lo que vamos a hacer es, sobre los tonos que habíamos trabajado, vamos a elegir, por ejemplo, en esta punta de acá del cerro, vamos a elegir la parte de abajo para marcar un poco más el marrón. Apenas. Podemos marcar como unas líneas que suben. Suavecitas. Acá lo podemos hacer un poquito de costado. Y no voy a llegar a marcar del otra punta, porque esta sombra va a estar generada por después la oscuridad que vamos a hacer. ¿Bien? Solamente le voy a dar unos tonos de marrones con movimiento en algunos lugares. Como por ejemplo, estos que les estoy mostrando. Para no perder la orientación de cada cerro, sigo marcando con movimiento. ¿Bien? Acá lo hago hacia abajo. Acá también, ¿ven? En esta parte de acá, que tiene un montón de grietecitas esta parte. También la vamos a marcar un poco con el marrón. No soy tan abarcativa en los sectores donde ya puse amarillo y naranja. Solamente le doy un tono. ¿Sí? Y ahora pasamos de este lado y hacemos exactamente lo mismo. Fíjense que es muy tranqui, es suavecito. En este video vamos a ver esta iluminación y en el próximo vamos a hacer ya las sombras. Y ahí sí vamos a marcar un poco más fuerte. ¿Bien? Así que solamente, suavecito, suavecito. De costado, de costado, lápiz, inclinamos, marcamos estos primeros cerros. Esta es la primer parte. Acuérdense de dejar este de acá sin pintarlo porque vamos a utilizar la mayoría de los colores de la sombra para realizarlo. Estoy muy contenta de los trabajos que me enviaron. Muy, muy buenos. Muy buenos. Un detalle para aprovechar este minuto que nos queda. Con una gomita sobre los lugares cerca de donde va a ir la sombra, por debajo, ¿sí? De esa línea marrón. Pueden agarrar la goma y hacer nuevamente unos sectores de iluminación. Esto nos va a venir bien para marcar más la luz y si se llegaron a pasar en algún lugar, poder corregirlo. ¿Bien? Y bueno, ahora sí. Terminamos este video y las espero en el que sigue.